El gusto, el gusto de las doce. ¡Salud! Perdón, gracias. Seguimos en el gusto de las doce, rumbo a las dos de la tarde. Y quiero que las personas que van manejando ahora mismo apunten este número, los que están en su casa, el 829-947-9620, porque vamos a debatir un tema y para eso tenemos al maestro, al Zafiro, Oscar Alcarraquí. ¡Ese sí, bueno! Zafiro me da toda cosa, una buena. Señor, usted sabe que hay una palabra muy criolla, que en los 90 fue trending topic, 90 y 80 fue muy trending topic. ¿Cuál? El rebú. ¿El rebú? Un revuelto de huevos. No, nada de eso, nada que ver. El rebú no es más, porque hay diferencias. Hay lío, hay juidero, hay corre-corre, hay pleito y hay rebú. El rebú no es más que de la nada suena un kilín kilín y estamos todos, se cae una botella y todo el mundo... Ahí se almorraba. Una cosa insólita. Pero el rebú también tiene mucha cabida y el rebú donde más se comenta es actividad familiar. ¿Cómo así? Explícame. Por ejemplo, estamos en una actividad familiar. Yo te voy a poner varios escenarios. Estamos en una actividad familiar. Yo llevo a mi esposa, a Begoña, Nonguito, el primo de Haro. De toda la vida de Dios. No lo sabía. Ahí se os quede. No, es que ayer fue ayer que fue. Haro lleva a Nonguito como un invitado que no conoce la familia. Y Nonguito de la nada, Jalaba y la misma mujer. Yo soy un coronel mencionado. Y digo, que este moreno va y me jala a la esposa. Digo, yo de Nora. Digo, Jarma, ¿quién es la mojita que se traiste? Ahora mismo el rebú. Y se almorraba. Sí, pero el rebú o cualquier de los términos que te he dicho rebú, pleito, es que va primero tiene sebalma. Sí, ese ya... Sebalma es un preámbulo. Es un preámbulo, no. Porque el sebalma es que se paran, pero no ha llegado ni a lo físico ni a lo verbal. Pero tú, que ya sabes lo que hay, porque ya... Ya tú conoces el pendiente, claro. Tú dices, se va, el rebú. Sebalma, entonces, cuando viene el primer, ¿qué es lo que? Se almorraba, porque entonces ahí se mete Nonguito, se mete Oka, pero todavía no ha llegado a la primera galleta. Y si quisiera saber por qué siempre en esas situaciones aparece una mujer pegando gritos. ¡Espíjate! Agarrando, agarrando, agarrando. ¡Fulano, fulano! A mí me pasa una cosa en general aquí. Sí, solamente he visto una vez a dos que se engancharon. Ah, es en español. Esa pregunta es en español. Que la galleta llega como de la nada. No, pero yo te voy a poner otra vez en la calle. Con un aplauso. El primer golpe, o el primer puñetazo, como lo llaméis, llega by the face. O sea, de la nada. No, no, no. Yo nunca me esperé que eso fuera a acabar en golpe. Mira, eso tiene una teoría que él... Porque no hay insultos previos. Pero el que da primero gana. Esa es la teoría. El que da primero da dos veces. Entonces, ¿qué sucede? Hay una técnica. Están enfadados. No, no hay que te enfadar. Enfadados porque ya tú el pique ya... No, pero uno va cogiendo el pique mientras va pegando el pleito. La galleta que dice Begoña es con, por ejemplo, no, no, está bien, lo que tú quieras. Hace así. Hace así. Y de ahí para allá, tú no tiras. Tú eres derecho, pero tú no tiras con la derecha. Tú eres así. ¡Pah! Y con la izquierda. Ahí lo duermo. Y el vídeo dice Diablo, lo embobó. Lo embobó. Y cuando lo empaquetó con la izquierda, con loco todo. Golpe seco. Y en los liceos no les pasaba eso. Porque yo me acabo de acordar en este momento de cuando yo estaba en noveno. Eso es tercero de bachillerato. Yo recuerdo que la amiga con la que yo me la pasaba en ese entonces, se tuvo como un lío con otra por un chisme o lo que sea. Y cuando íbamos saliendo de la escuela, ellas se entraron a golpe. Ella dos solas. Es un pleito. 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 Y yo, porque mira, los rebuts son cuando es mucha gente que se meten toditos a pelear uno con otro. Como por ejemplo, cuando pasan el play. Correcto. Y uno le pega un pelotazo, viene uno de los jugadores, le da una trompada, vienen toditos. Y ahí se arma el rebuts. Cada que ese que terminan. Así es que, por ejemplo, los juegos de aquebol del interior, Santiago, Puerto Plata, etc. Sin cargar el dado a nadie. Eman, tú terminas dándole a gente que tú ni conoces. Exactamente. Cuando hay una llamada del árbitro que no le favorece al equipo tuyo, ¿eh, qué es lo que pasa? Eso fue un pleito. Eso fue un pleito. ¿Se pegaron? Sí, eso fue un pleito. Cha, cha, botellazo y de todo. Pero uno está diciendo la palabra o el término rebuts, pero lo de la silla del PRD, eso que es algo. Ay, la silla blanca. Agrégale el rebut-lu, porque son dos. Rebú una cosa y rebut-lu es otra cosa. Es plus ultra. Sí, es plus ultra. Que por lo general en los rebuts políticos siempre aparece un ensacado que dice, compañero, llamamos a la calma. Y a ese que le da. Y a ese que le da. Y a esa silla. Bueno. Compañero, molito, molito, molito. Tejaron. Buena, adelante. Claro. Sí. Omega cuando vino, tú sabes que eso fue con aparataje en todos los lados. Todas las fiestas eran en la venta. Sí, sí. Y pedimos, brumos, de esto, y no sobregiramos por Tavos Rancho. Y uno de los que está, que lo pone, dice, yo voy a regla esta hora. Yo voy a un rebuts. Era el bolillo. No, eso se usa mucho. Tú sabes que, sabes que había un artista famoso de los noventa, un merenguero, que él hacía eso. Él para irse a tocar la otra fiesta, porque cogía muchas fiestas, él mismo almaba su rebuts. Y también está el juidero, que no es lo mismo que el rebuts, ni el pleito. El juidero es una huida. Si no me coge la llamada, yo voy a un rebuts, tú eras. Oye, ahora buenas. Ah, ay, ahora coge. Oh, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estás? Oye, Jaro, el número mío, tú lo conoces. No es que me están cobrando, no, yo soy yo, fejito, válvano. Esto ya lo sabemos. Hay algo que el rebuts implica armas, o machete o armas de fuego, porque si no es un lío. Tiene que haber armas envueltas en el problema para que sea un rebuts. Sí. Y se acaba con el primer, ¡pam! Un batazo. Ya, ya, se acabó todo ahí. Sí. Y después en un juidero. Exacto. Y después en un juidero. Ahí entramos en lo que dice Arnés, el juidero, hay dos formas, o después del rebuts, o cuando alguien, un suso dicho, sabe que está en la 42, o en un barrio le daño, y se cae algo de cualquier lado, y todo el mundo corre sin saber por qué. Sin saber. Yo tengo una pregunta que antes, cuando se forma el juidero, la gente se va corriendo, bríncalo. ¡Sácalo! 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 Sin saber. Sin saber. Sin saber por lo general, el juidero, la gente se embala, oye, atención, atención a la comunidad internacional, lo pueden traducir. Cuando se arma el juidero, la gente se embala, todo el mundo a la misma dirección. Y entonces, muchas veces el tiro suena del lado puerto donde lo tiraron. Tú vas para arriba del rebuts. Ya lo sabes. Tú vas para que estás tirando el tiro. Buenas. Adelante. Yo recuerdo que ustedes saben lo que son los patronales, ¿verdad? Sí. Claro. Claro hemos oído. Yo recuerdo que en Sabana, las patronales del pueblo comenzaban después de que acababa la actividad de la parroquia. El batón. Ajá. Y solía, no había un año que llegaban las patronales que uno sin saber por qué sabe que hay diferentes familias. Y de un momento a otro, de una caseta invisible, salió un botellazo. Es mi madre. Y veían como que venía la botella volando. Y que automáticamente caía que hacía este post. Ahí estaba todo el mundo. Pero no sabía por qué. Pero entonces, ese rebuts se combinaba con el ruidero porque cuando llegaba la policía, todo el mundo se despalpajaba. En los conciertos se llama mucho rebuts. Otro término de rebuts, despalpajá. Oye, ahí se le montó un coronel. Y cuando estemos así, que su boca cracra se despalpajó. Sí. En los regular tiran un tiro para arriba. Ojalá una escupa. Un cracra. Cracra. Hay uno que va después del pleito. Que ahí no hay trompa. ¿Qué? Se emburujan. Se emburujan. Se emburujan. El pleito es, pipan, tira tú. El burujan es cuando se abruzan. Sí. Ni tú ni yo. Y ahí, eso se emburujan. Eso es más típico de mujeres. Porque yo no sabía. Los hombres también se emburujan. Se emburujan. Las mujeres se arratran. Es que en México, en el aeropuerto, dos se pegaron. Y yo las traté de separar y no podía porque estaban como enganchadas. O sea, que andaban contigo. No. ¿Y para qué tú te metes en esa muchacha? Yo no lo sabía. Los barcos derrumban un diente. ¡Mi madre! Porque yo no sabía que esas cosas no se podían hacer porque no estoy acostumbrada. Entonces yo dije, pobrecita. Pero es que en España la gente no se pelea, tía. ¿No? ¿Cómo que no? Hay dos cosas en el plebe. No, en España son típicos. Yo no estoy peleando así, de una cosa así. Lo que más me hizo gracia fue que una le dice, es que me llamaste gorda. Y la otra le dice, ¿por qué eres una gorda y una criada? Hay criada en México. ¿Qué le dice la otra? Pues esta criada te partió tu madre. Mira, Catherine ahorita hizo referencia, hizo referencia al pleito de liceo de colegio. Sí, claro. Ay, sí, a mi amiga le quedaron los pelos de la otra en la mano. Sí, una coña así. Por la bello que se hagan. En el pleito de colegio sale a relucir una fruta. ¿Cuál? Los chamaquitos o sea, piña, piña. Ah, piña, piña, piña. ¡Se están fajando! Entonces uno hace un llamado. Se están fajando de otros, de verdad, se están fajando. A mí me gustaba eso, para dar cocotazo. Sí, porque cuando los carajitos están dando piña, mucha gente quiere venir como separado. Entonces así, de ahí, cocoteo. Y te quedas, no le ve, no le ve, no le ve. Un rebu emblemático, el que salmó del congreso, del país. Carraquillo. Tacheco, desde abajo de unas meses. Hiciendo compañeros, celebridad. Buenas tardes. Carraquillo, por ahí mismo, entre esto, ¿fue un rebu o un video? Un rebu, un rebu, un rebu. Eso fue un rebu. No, quedamos que era un rebu. Eso fue un rebu. Exacto, eso fue un rebu. Ey, tiene dos de acero, ey. Sí, es guapo. Siendo San Jimineen el jefe de la policía, el pujado. Pásalo por un video. Aquí está el Senado. Yo estoy representando el Senado de la República. Aquí hay 12 senadores. Nosotros vamos para adentro. Emma, entre esto, entre esto, San Antonio. San Antonio. Y arrancó. Es emblemático, entre esto. Eso se quedó como una frase. El matrimonio nacional, oye. Ahora quieres aprender. De las frases. Tú vas a votar por el entre esto. Si quieres confinar a este tema del rebu, el pleito, el juidero y todo lo demás. 829-947-9620. Y desde Internacional al 862-320-0075. Ahí puedes comunicarte con nosotros y contarnos si tú has estado en un rebu, en un pleito, en un leo, en un bollo. Yo pagué, yo pagué un micrófono, viejo. ¿Cómo así? Un sonidista. Tercer, segundo carnaval de, de Crito Reyn. Ajá. Neat, una tarimita, una vaina. Yo no sé de dónde salió Rafa. Porque si es un tiro, yo el tiro ubico, bajo y me quedo. Pero fue Rafa. Cogí un Sennheiser que tenía la mano, fuá, para el puro. Y dependiendo, dependiendo del pleito, va a depender el tipo de golpes también. Claro, sí. Buenas. Buenas tardes. Buenas. A propósito de lo que dijo Carraquillo de Ñinguito, ha habido tres grandes revolucionarios en la República Dominicana. Ajá. El primero fue el Fenecido Ferdinio Aragoico, con el 65. Que fue que salió a que la gente, eh, dijo que pusieron espejos en el, en el... Sí. Nos están pillando de las UTEA. Sí. Sí, o sea, él salió, eso. Y luego, eh, eh, te dirigeron Ramón al Burquerque. Sí. Con él entre en todo. Sí. Y el último fue el Fenecido de Johnny Ventura, Ñinguito, cuando cerraron el congreso. Sí, sí. El pobre Johnny. Al pobre Johnny que le jamaquearon la camisa. Un saludo a todos. Hasta el jamaqueón. El jamaqueón también. Y, y, y... Tenemos mensaje de la YouTube. Sí. Vamos a ver, ¿qué dicen en YouTube? Solabel dice, ¿y el estruje va al contexto íntimo? Por ahí le respondieron, Richard le respondió. ¿Qué le dijo Richard? Que el estruje puede ser íntimo o de un pleito, es así. También porque también está el jamaqueón. El jamaquea. 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 Y, si tuvieron mapas el jamaqueo. El jamaquea. El jamaquea. Ojo de los jamaquea. Te dan también. A lo atentado. Pero esto también está en contexto íntimo, dame. Está asogenic. A revés. El coronel mantuvo la calma. La calma, si, si. ¿Y cuando dicen? Y cuando dicen. Pídeme cacao. es otra cosa a ustedes se le olvidó el lío de la silla del PRD si no lo dijimos si fue Revolú y Peñagome era otro que al bábulo lo dio bacano era Remusero Peñagome era el último no tenía que ver Peñagome este país va a coger candelabro y Balaguer en chinchadón Donald Trump en Estados Unidos cuando se metieron en el Congreso cuando tuvo que ver con el Congreso ¿Cuál? R.C. un en chinchador dentro de un grupo hay uno que enchincha para que los otros dos se emburujen y hay uno que viene a ¿cómo se llama? a chubar y está el grupo de los animadores que ahí entro yo dale dale yo soy de los de separado atención pueblo dominicano yo soy un chinchador buenas tardes que aquí en este país hay uno que tiene esta actitud el de ay mira pedió vamos a darle vamos a darle vamos la verdad no hace nada eso es mi madre John Berry John Berry John Berry John Berry boca es verdad ay perdón el enchinchador cuando hay cuando el que por ejemplo hay dos personas discutiendo y hay uno que coge cuerda muchas veces no le vuelan al oponente le vuelan al enchinchador por el enchinchador y dicen ¿cuántas décadas el enchinchador le dan más duro? es verdad pero a mí no me han dado a ti no han dado no porque yo digo y me escondo de inmediato pero espérate que España me dejó pide para el cacao ahora ¿dónde se da esa frase? cuando tú estás abajo sí pero no se da en el revolú no se da en el revolú no se da en el pleito porque el pleito es tú y tú exactamente entre tú y tú cuando tú pides cacao entonces tú pero pídeme cacao ¿por qué cacao? porque ya te tengo por ejemplo te tengo abajo en todo el sentido de la palabra lo puedes poner tanto en pleito como en sexuado en sexuado y es y es porque es negro y afuera tiene que ver con la dominación de uno tú quieres saber de dónde viene el término pedir cacao pero me lo acaba de decir porque es negro y es fuerte ¿en serio? ¿en serio? de verdad esta niña eso es una definición hay que buscarlo eso hay que investigarlo más ¿no? próximo tema ¿de dónde viene el cacao? el gusto el gusto de las doce